Las TIC llegan a colombianos de todas las edades. Internet para la Vida te transforma. La gran apuesta de pedagogía social del Ministerio para todos los colombianos. La importancia del programador en el mundo actual. Las charlas lúdicas para los más pequeños. ¿Sabes qué es Taxiedad? El memorando de entendimiento entre la Registraduría Nacional y el Ministerio TIC para facilitar los trámites de los ciudadanos. Chicas Steam, un programa de formación para fortalecer el talento de las niñas colombianas. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 consejos de Zotik para poner en práctica con las niñas y niños. Hola, como siempre es un gusto conectarnos con ustedes para traerles nuevas historias y más iniciativas que ayudan a cumplir los sueños de los colombianos de todas las regiones a través de las TIC. Internet para la Vida te transforma. Es la gran apuesta de pedagogía social del Ministerio que acompañará a todos los colombianos para fomentar el buen uso y apropiación de Internet que cada día cumple un papel más importante para educarnos, emprender, gestionar contenidos, conectarnos y en general para pensar en un mejor futuro. Ministra, ¿cómo funcionará Internet para la Vida? Es una oportunidad para dialogar, para preguntar, para conversar, para servirle a todos los colombianos. Es un espacio de pedagogía, es un espacio para informar, para educar y para comunicar sobre el uso del Internet. Y contamos con tres líneas de WhatsApp, 301-473-3020, 321-476-6914 o 316-801-0651. Y por supuesto, tenemos nuestra página web Internet para la Vida y es muy fácil poderles ayudar a ustedes y poderles responder. Internet para la Vida. El trayecto que recorrimos hoy acompañando a la Ministra Karen Audine es un trayecto significativo en el cual queremos sensibilizar a las personas sobre la importancia de facilitar el acceso a Internet. ¡Pedirme! Ministra Karen, gracias por pensar en nosotros, gracias por pensar en las poblaciones que efectivamente ya tienen muy pocas oportunidades, como es el tema de las tecnologías. Vinimos a darle una sorpresa a todos ustedes. Las sorpresas que les voy a dar, unos computadores para que se queden aquí y ustedes lo puedan utilizar. ¡Increíble para la Vida! Hoy trabajamos para las personas que quieren soñar en grande y nosotros sabemos que ustedes tienen muchísimos sueños. Los sueños hoy se los podemos dar a través de la tecnología para que sueñen en grande. Esta visita tiene muchas formas de conectar, conecta desde el afecto, desde el corazón. Acá en campo, en una institución como esta, es donde se ve el verdadero impacto del uso del Internet. Es una gran oportunidad para aprender más sobre Internet. Es muy importante para nosotros, estamos muy, muy, muy agradecidos. ¡Increíble para la Vida! En el departamento del Quindío, los centros de transformación digital empresarial ya empezaron a trabajar con las MIPIMES de su región para ayudarlos a fortalecer sus negocios con el uso de las nuevas tecnologías. Estamos trabajando en el Centro de Transformación Digital Empresarial en el departamento del Quindío y tomamos como piloto Buenavista, un municipio de La Cordillera, donde estamos con los empresarios en un plan de acción para que ellos realmente hagan transformación digital, puedan hacer todas sus actividades o parte de sus negocios a través de todas estas herramientas digitales y empresariales. El Centro de Transformación Digital Empresarial, realizado por MIPIC e Impulsa y apoyado por la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, es una iniciativa demasiado importante para nosotros los empresarios, puesto que nos brinda un apoyo y una ayuda para desarrollar y mejorar todos nuestros procesos internos y externos en cada una de nuestras iniciativas de negocio. Gracias al Centro de Transformación Digital Empresarial y a la Cámara de Comercio por apoyar nuestros procesos digitales y empresariales a nivel interno a nuestras organizaciones para mejorar cada una de nuestras estrategias y poder entregar de forma efectiva unos elementos de calidad a nuestro cliente final. Lo logrará que aquí en vivo nuestros empresarios tengan una evolución muy fuerte en la transformación digital y sirva lógicamente para que sea más competitivos y generar mucho más empleo, desarrollo y competitividad. Estamos muy expectantes a lo que hacen las capacitaciones y la transformación que van a tener nuestros establecimientos involucrándonos un poco más en el tema digital. Hemos estado muy rezagados al tema. Pensamos que esta colaboración va a ser de gran aporte para nuestros negocios. Quiero agradecerle al Centro de Transformación Digital que hoy en día llegó a nuestra finca por medio de la Cámara de Comercio para apoyarnos en la difusión y en la publicación de nuestros destinos turísticos en la finca. Esperamos que todos los habitantes de Buenavista acojamos este método de mostrarle al mundo entero lo que somos como cafeteros y como campesinos en Buenavista. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia en cuanto a la calidad de la zona digital ha sido muy buena, ya que gracias a esta herramienta me he podido comunicar con familiares del exterior. Posibilitar que las personas puedan conseguir empleo y acceder a educación superior o cualquier otro tipo de educación gracias a estas herramientas. Ha sido importante por su excelente velocidad, la cual nos ha permitido realizar procesos de emprendimiento y comunicarnos con familiares que están muy lejanos de nosotros en estos momentos. La zona de Guaypá me ha servido de una ayuda. Ya soy estudiante, entonces por medio de ella puedo hacer mis trabajos. La conexión es buena, funciona a la perfección. Las charlas lúdicas de En Ti Confío, dirigidas a los niños de 6 a 11 años, son un espacio creado por expertos en infancia para que aprendan a desenvolverse con seguridad y respeto en el mundo digital. Este es el set donde se grabó una parte de esta maravillosa experiencia y así fue su lanzamiento. So, TIC te va a enseñar a ser un superhéroe digital a través de la charla lúdica virtual En Ti Confío para niños entre 6 y 11 años. So, TIC, oye, ¿qué harías si te envían mensajes malintencionados? A ver. So, TIC, pues yo le avisaría a mis padres o a mi profe o a algún adulto de confianza para que me diga qué hacer. Gracias por esa información. La familia son el primer entorno protector de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ve con tus padres, ellos podrán manejar la situación. Niños y niñas, al ingresar a internet y a todo lo que les aporta, ustedes empiezan a ser parte del entorno digital. Por eso es muy importante que sean cuidadosos para que nada malo les pase ni a ustedes ni a sus amiguitos. Porque con el uso responsable de las TIC van a ser los mejores ciudadanos y van a poder cumplir todos sus sueños. Sí, señor. Si alguien es víctima del ciberacoso, debe reportar en canales como, por ejemplo, teprotejo.org. Si desea solicitar la charla lúdica virtual en TIC Confío para niños entre 6 y 11 años, lo puede hacer a través de la página www.enticconfío.gov.co. Cuenta con nosotras. ¿Quieres ser un super TIC? ¡Conéctate con la buena onda! La respuesta en minutos. La Registraduría Nacional y el Ministerio de las TIC firmaron un memorando de entendimiento para trabajar en equipo y facilitar los trámites del Estado que realizan diariamente los ciudadanos. Nuestro país sigue avanzando para lograr la transformación digital que nos fortalecerá en el futuro. Por eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de las TIC firmaron un memorando de entendimiento. Me siento muy contenta de poderle contar esto a los colombianos, que son acciones concretas, que no son acciones que vienen en un año ni en dos años, son acciones que ya estamos ejecutando y gracias a este memorando vamos a formalizar esas acciones. Hoy nace el tema de la identidad digital en Colombia. ¿Por qué nace el concepto de identidad digital? Y eso se lo debemos agradecer a usted, ministra, la política que ha implementado el señor presidente Iván Duque, que es emigrar todo al mundo digital. Es decir, un acuerdo entre las dos entidades para impulsar los servicios ciudadanos digitales. Con este acuerdo, los principales beneficiados serán los ciudadanos, quienes contarán con servicios más ágiles y seguros, ahorrando tiempo y dinero al momento de hacer los trámites. Tenemos un equipo comprometido tanto en la Registraduría como en la Agencia Nacional Digital, que hace parte del Ministerio de las TIC, para poder lograr tener eso muy pronto. Todos los trámites van ahora a hacerse por vía digital, pero ustedes necesitaban una llave y la llave era la identidad de los colombianos. Los procesos hoy en el mundo digital ya van a cambiar, ya no van a ser las claves, ya no van a ser los tokens, sino la identidad digital que la vamos a hacer a través de la cédula digital va a funcionar con la interoperabilidad de sus portales. Una muestra más que trabajando en equipo se alcanzan más y mejores resultados en el marco de una política de gobierno digital que promueve el bienestar de los colombianos. Estas son las cosas que están pasando en el Ministerio de las TIC. La transformación digital solo puede venir si tenemos conectividad y eso es lo que nosotros queremos que pase en Colombia. ¿Sabes qué es taxiedad? Si tu respuesta fue la número tres, estás en lo correcto. La taxiedad es uno de los síntomas de la ciberdependencia. Producen las personas altos niveles de estrés y puede causar insomnio. Si te estresas en exceso cuando te dejan en visto o no te responden inmediatamente, debes tener en cuenta que aunque las personas están conectadas, no necesariamente se encuentran disponibles y evita terminar siendo una molestia para tus contactos. Nuestro país necesita que cada vez más mujeres se conviertan en protagonistas de las carreras de Steam. Por eso, el Ministerio de las TIC y Maloca lanzaron un programa que busca fortalecer el talento y la vocación de las niñas colombianas en estas áreas. La tecnología y la esencia son el camino que me brindarán herramientas para crear, investigar y compartir mis obras de arte y los proyectos que tienen como objetivo ayudar a la sociedad en la que quiero vivir. Chicas Steam es la apuesta del Ministerio TIC en conjunto con un aliado fundamental para nosotros como Esma Local que busca inspirar, inspirar a que muchas niñas y jóvenes asuman como parte de su vida, como parte de la realización de sus sueños, las carreras de ciencia, tecnología e innovación. Este programa busca mover esas vocaciones en las niñas porque es ahí donde tenemos una brecha muy importante. La participación de hombres en estos campos ha sido siempre superior y en el caso de las mujeres, inferiores. Me gusta pertenecer a este grupo ya que en él aprendo, experimento y descubro datos curiosos. Y además es que las actividades que proponen para entender un poco más los temas son súper fáciles, son muy prácticas. Que sean el camino para que realmente el entorno digital las acompañe y desarrollen, no solamente un proyecto de vida, sino un proyecto que inspire a muchas más mujeres y muchas más jóvenes a tomarnos realmente las ciencias para hacer una nueva construcción de país. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia hasta el momento ha sido muy buena ya que he podido facilitar la comunicación con mis personas lejanas, y más que todo que es gratis. Nos hemos podido comunicar con nuestros familiares y así mismo poder cumplir con nuestras tareas académicas. Es una zona muy buena porque ya en esta pandemia ha permitido comunicarme con mi familia, mis amigos. Este es un medio de comunicación muy amplio porque nos sirve para mejor la comunicación, para hacer los trabajos, para mayor información, para informarnos de todo lo que está pasando. Hoy vamos a anunciar que va a tener este gran malecón internet. Vamos a hacer esta gran alianza para que nuestros barranquilleros estén conectados con la vida. Que se pueda habilitar de manera gratuita el internet de alta velocidad, y eso también es conectar la tecnología con la oferta turística, con la oferta gastronómica. Sería un espacio también para que los jóvenes y todos los que visitamos este gran malecón pudieran disfrutar de toda la interconexión tecnológica que ofrece el internet. Por todo el país, llevando conectividad y llevando emociones a nuestras familias colombianas. Estamos haciendo la aceleración de esta conectividad. Podemos realizar nuestras tareas, investigar, indagar sobre cosas nuevas. Es un avance más para el pueblo y de pronto para mucha gente que no puede acceder a un plan. Darles las gracias a la ministra, al gobierno nacional, por haberse acordado de los niños de Soracá. Prácticamente la mayoría de la casa estamos aprovechando el internet para volver a estudiar. El 12 de septiembre se celebró el Día del Programador, un oficio que nos ha facilitado la vida en la actualidad. Gracias a los programadores, con sus códigos y etiquetas, nos hemos podido interconectar en el mundo. Estudiar programación implica adquirir nuevas habilidades y es abrir la ventana o la puerta a muchas oportunidades que vienen, no solo en Colombia, sino también en el exterior. Los programadores juegan un papel muy importante en el desarrollo de muchísimas actividades cotidianas. Un programador directamente participa cuando un ciudadano utiliza su celular, ya sea para utilizar un aplicativo o el mismo dispositivo para cualquier actividad cotidiana, hasta una actividad como lanzar un cohete a un espacio como parte de una misión. En mi formación profesional creo que la programación ha complementado mucho mi perfil. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de hablar con ingenieros de sistemas o personas que ya son desarrolladoras en sus propios términos. Definir claramente cuál es la idea que quiero implementar y saberla transmitir, saber qué sí se puede y cómo se puede implementar. Por todos los retos que nos presenta la Cuarta Revolución Industrial, es precisamente que quiero invitar especialmente a las mujeres a que participen en estos procesos de co-creación. Me parece muy interesante todas las oportunidades que hay en este momento con el Ministerio y creo que si todas aprovechamos esas oportunidades, eso se va a volver exponencial y nos va a volver en Colombia una gran potencia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en talento digital. Así que las invito a estar muy pendientes de todos estos procesos que tenemos publicados en www.mintic.gov.co y que entre todos trabajemos por transformar digitalmente a Colombia. El país tiene la capacidad de reducir la brecha de desempleo a través de estas oportunidades que se dan en el mundo. En el mundo se requieren personas que sean digitalmente alfabetizadas, o sea, que tengan esos conocimientos como si fuera otro lenguaje, así como lo es el inglés, y eso nos abre muchas oportunidades a la hora de emplearlos. Participa en la iniciativa Grandes Historias con Pequeñas Cámaras. Estamos buscando ficción, ministra, estamos buscando entretenimiento, estamos buscando región. Recuerden que estas historias van a ser publicadas en los canales digitales de toda la televisión pública, así que esperamos historias que sepan a región, que sepan a cultura, que cuenten la identidad y que definitivamente nos dejen ver nuestro país. Recuerden que solamente vamos a recibir mil propuestas, no más, mil propuestas. Traten de hacer su guión lo más pronto que puedan y enviarlo, porque el contador marca mil y paró la convocatoria. A todos los trabajadores de la industria audiovisual, a los actores, a los escritores, a los productores, a los directores, a los técnicos, si tienen ganas y tienen pasión y tienen el conocimiento y lo tienen en su cabeza, vamos a materializar. Se realizó una nueva versión de Andicom, el congreso internacional TIC más importante para la región, en donde se generan oportunidades de negocio y se desarrolla una agenda académica con representantes de gran nivel para el sector. ¡Qué alegría y qué orgullo poder darle la más cordial bienvenida a nuestra reunión más importante de la industria TIC en Colombia! Estamos hoy iniciando nuestra versión 35 del congreso TIC, más antiguo de América Latina y sin duda uno de los más importantes de la región. Y aquí le estamos metiendo toda nuestra pasión y conocimiento porque sabemos que hoy podemos transformar a Colombia, que hoy Colombia puede generar un aceleramiento y una reactivación económica gracias al sector de las tecnologías. Nunca antes las TIC habían ratificado de manera tan contundente su rol como eje central y motor generador de desarrollo económico y social de la humanidad. Todos los sectores productivos han podido mantener su continuidad de actividades, algunos de manera parcial, gracias a la disponibilidad y eficiencia de las plataformas digitales. Yo creo que estamos caminando en la dirección correcta, en el marco regulatorio, en la inversión, en los proyectos, en la filosofía del Estado. Y una vez más invito a Andicom para que se una en este propósito. Andicom convoca a todos los actores y creo que todos los actores hoy más que nunca tienen una historia maravillosa que contar de un país que aún en momentos difíciles como el de la pandemia sigue abrazando la tecnología para su transformación estructural. Quiero hacer el anuncio de los dos ganadores que hoy tiene este proyecto. En categoría proyecto desarrollado, Angrúe de Cundinamarca y en categoría idea de proyecto, Fixera de Atlántico. Muchísimas gracias y recuerden que conectividad y tecnología es equidad. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Le sirve a uno para hacer muchas consultas, ya que muchas veces en muchas de las casas no hay wifi. Entonces, este es gratuito, entonces le sirve a muchas personas. Mi experiencia con el internet, pues es bueno realmente porque me ha ayudado tanto a descargar como a enviar de gran cantidad de trabajos. Utilizo la zona digital urbana para que mi hija haga las tareas, comunicarme con el exterior y para ver noticias internacionales. Para hacer una invitación del buen uso que se le está dando a las zonas rurales urbanas de espacio digital, ya que podemos fortalecer nuestro conocimiento y así llevar a cabo nuestras metas. SOTIC es el zorrito que nos enseña sobre los peligros en la red, la mejor forma de enfrentarlos y cómo nos debemos comportar en el mundo digital. Te presentamos unos consejos de SOTIC en las 5 cosas que no sabías hace un minuto. ¿Conoces acerca de los riesgos que encontramos en internet? El Ministerio de las TIC ha puesto a disposición de las familias y profesores las charlas lúdicas en TIC Confío para niños y niñas de 6 a 11 años. Un espacio divertido en el que ellos podrán aprender a protegerse de los riesgos en la red y promover la sana convivencia digital. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 consejos de SOTIC para que pongas en práctica con las niñas y los niños. Siempre tenemos que tratar con respeto a los demás. Uno, observa constantemente su actividad en la red. Debemos evitar que hablen con personas desconocidas a través de las redes sociales o que pasen demasiado tiempo conectados. Dos, promueven ellos la confianza para que siempre acudan a ti en caso de amenaza. Los niños y las niñas siempre, siempre, siempre deben informar a sus padres o a un adulto de confianza. El ciberacoso tiene consecuencias muy graves. Tres, enséñales a aprovechar las ventajas de las TIC pero con responsabilidad. Las TIC nos ofrecen muchas ventajas y una de ellas es poder estudiar virtualmente. Pero también podemos encontrar riesgos en la red. Cuatro, dales a conocer la importancia de adoptar hábitos de comportamiento sanos en Internet. Siempre tenemos que tratar con respeto a los demás. Además, ¿sabías que la huella digital no se puede borrar? Cinco, arma tu propio grupo y pide tu charla lúdica para niños entre 6 y 11 años. ¿Quieres saber acerca de los riesgos que hay en Internet? www.enticonfío.gov.com Solicítala ahora. ¡Conéctate con la buena onda! Es momento de actuar bien en Internet. Recuerden enviarnos sus comentarios al correo direccionprogramamintic.gmail.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral MASTIC Mejor País TV. Les agradecemos el tiempo que comparten con nosotros y los invitamos a conectarse en nuestro próximo capítulo para que conozcan más del trabajo que viene realizando el Ministerio de las TIC y que está transformando la vida de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!